Bueno, estamos en vivo. ¡Hola! Estamos viendo el capítulo, el primer capítulo con ustedes que también están, espero, viéndolo. Queremos saber qué les está pareciendo, cómo ven la novela. Estamos muy contentos de estar otra vez nosotros juntos, pudiendo disfrutar del primer capítulo. ¿Qué dicen por acá? ¡Emocionados, emocionados de estar viendo el primer capítulo! Les aseguro que les va a gustar mucho esta telenovela, no se la pierdan. Bueno, tenemos 300 personas. ¡Ay, qué bueno! ¡Muchos saludos! Él es Eric Morales, que es el director de la novela. Sí, lo de Morales lo dejamos. Y estamos muy contentos porque la verdad es que nos queremos mucho e hicimos un equipo bien bonito. Y pues hicimos familia dentro del set, así que es bien padre estar aquí en Miami viendo el primer capítulo de nuevo con ustedes. ¿Algo más que contarles a todos sus seguidores? Yo estoy viendo la novela, yo quiero verla luego. ¿De dónde se trata? Es que ya está otra vez como volviendo a mí. No se compone. No, porque pienso así, chicos, que no debo y estamos en tripán. Y si nos dicen algo de lo que va a pasar, ¿algo? Ah, ¿una probabilidad? Bueno, lo que les podemos decir es que el capítulo de hoy va a ser el... ...y crucial para el desarrollo de la historia, como todo el primer capítulo. Si hay algo que no entienden, pregúntenos si nosotros lo hacemos. Pero cada vez se va a poner mejor, se va a poner más interesante cada día. Está hecho conmigo. Ahí estamos. Bueno, ya volvemos. ¡Bye! Estamos aquí teniendo una discusión, creo que me da la espada, no me quiere ver, porque yo digo que la más bonita, la mejor actriz y la más chistosa y la más simpática es mi hija. Pero si estuviera Macaria, que era mi mamá en la nubia. Yo estuviera, pero no está. Pero no importa. Si estuviera, las cosas serían muy diferentes. No, si mi tía tuviera nubia, sería Carreta, ¿verdad? Igual diría lo mismo Rosa María, que es Sofi. Exacto. Que Maleni es la más chistosa, graciosa. Estamos leyendo todo lo que nos escriben. Muchísimas gracias. Ah, saludos desde Puerto Rico. Saludos. Saludos al Cerrado Corazón, a Santurce, a Isla Verde, a Isla Verde, a Isla Verde, a Isla Verde, a Isla Verde. Saludos al Cerrado Corazón, a Isla Verde, a Isla Verde, a Isla Verde, a Isla Verde, a Isla Verde. Los extrañamos. Ellos están viendo la novela... Ellos están viendo la novela de México. Y Gabriel Soto les manda muchos besos. Y le hubiera encantado estar aquí con nosotros, pero por cuestiones de trabajo tuvo que irse. Entonces, pero bueno, seguramente él también está muy al pendiente de las redes sociales para que escriban. Es que la vida real es ginecó, etc. Y se le adelantó un parto, todo el mundo, a tenerlo. Ah, nos están diciendo que les gusta mucho el primer capítulo que empezó muy buena. Ay, qué bueno que les guste. Ya se vemos. Qué bueno. Así es falta una novela así de buena. Ah, gracias. Eso es lo mejor que nos puedes decir a todos los que estamos aquí. Y a todos los que están en México, esperamos. Bueno, también a todos. También. Y un saludo también a todos los compañeros que están en México viendo este capítulo. Y los extrañamos horrible. Los queremos porque realmente hicimos un gran equipo, una gran familia. Y ojalá se repita próximamente porque valió mucho la pena esta experiencia. Ah, sí, el elenco perfecto. Chicos, ya me hicieron llorar con el primer capítulo. Saludos desde Nueva Jersey. Saludos. Saludos. Y el Instagram nos termina. Saludos. 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 Venga.